Música Desde TV San Marcos este día estoy con el ingeniero Carlos Rivera quien es regidor municipal de San Marcos, Jocotepeque ingeniero cuando prácticamente se están desarrollando reparaciones en las calles que fue una parte crítica en lo que es el casco urbano para TV San Marcos buenos días Muy buenos días para TV San Marcos y toda la tele audiencia que nos mira a nivel nacional y a nivel del mundo también porque no crea que son los San Marcos de Mira TV San Marcos Realmente déjeme decirle que este proyecto que se está emprendiendo ahorita de lo que es la reconformación de las calles de nuestro municipio especialmente del casco urbano no es un proyecto desde ahorita ese proyecto quedó truncado desde el año pasado por otro tipo de situaciones que se dieron y yo creo que usted no lo desconoce que solamente se llegó a la cuestión de la reconformación hasta el playón y de allá pues hubieron ciertos problemas y no se continuó con el casco urbano que simplemente se dejó así a la deriva el año pasado así que este año pues como yo se lo he venido diciendo a muchos amigos que nos han criticado y nos han dicho de tantas cosas aquí yo creo que este proyecto ya es un hecho no importa con quien hayamos hecho el convenio si se hizo con Incafea, Procafea o con cualquier otro tipo de institución pero la realidad de las cosas es que esto es un hecho que ahora queremos reconformar todas las calles habidas y por haber en nuestro municipio ahora se estará desarrollando lo que es la reparación de este tramo carretero que conduce desde San Marco hacia el playón bueno definitivamente aquí todas las calles principales especialmente inclusive no vamos a tocar las calles troncales pero si las entradas principales aquí tenemos y lo discutimos en el día en una sesión extraordinaria en la corporación municipal San Marcos Santa Marta, San Marcos el playón San Marcos Santa Teresa, San Marcos que el carrizal cunce y todo este tipo de pero no así las troncales pero incluso yo hice otro tipo de preámbulo también de que nosotros ya tenemos prácticamente un anillo de calles que ya no son prácticamente troncales porque podríamos hablar de Santa Teresa, Potreríos, Potreríos, Cunce, Cunce el playón, el playón Pachapa, Barranquito Colorado y tenemos a la salida hasta del tránsito inclusive llegando hasta la tejera, el San Juan o sea que todo ese anillo nosotros tenemos que conformarlo de alguna manera con todos los beneficios que tengamos tal vez de estas próximas cosechas que tengamos este año se está desarrollando un importante proyecto esto en la salida de Santa Teresa proyecto de embabulado para luego conformar lo que es la pavimentación definitivamente, es un proyecto que estaba prácticamente mucha gente lo dice prácticamente abandonado pero no es así, es un proyecto que realmente se le dio bastante pensamiento yo inclusive he andado buscando otras rutas alternativas y la ruta alternativa también que tenemos es reconformar la calle que viene, la primera calle que viene después del puente del río Suntulín viniendo de Santa Teresa a salir aquí a esta calle aquí donde el finado Don Codme Enrique inclusive creo que este próximo año tenemos la construcción inclusive de dos cajas puentes que van a comunicar tanto a Cunce como el Llano del Orcón como a las calles de la Vía Florencia y la reconformación de esas calles como les digo, esto va en aumento tantas cosas pero volviendo al caso del río, perdón, del embabulado aquí pues este embabulado se termina este próximo año y la realidad es que nosotros pues vamos a continuar con lo que es el pavimento no solamente este lado sino que también usted ya está viendo que se va a hacer la troncal, la F que decimos nosotros pero nosotros vamos a pavimentar toda la calle que viene del hospital hacia la gasolinera Bien, muchas gracias Ingeniero Carlos Rivera quien es regidor municipal nos ha brindado información en cuanto a la conformación de las diferentes calles en el casco urbano de San Marcos, Jocotepeque en Imágenes Johnny Fuentes, Gustavo Ramírez, TV San Marcos